¡Suscríbete al canal! Y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Sonic Riders Continuando la historia de los Babylon Que hoy, entre comillas, sería el último episodio de los Babylon Ya que hoy vamos a realizar las dos últimas carreras que tenemos con la historia de los Babylon Y ya, en el siguiente episodio, haremos la carrera final Lo que vendría siendo la historia final, ¿no? Del Last Story de Sonic Riders, ¿de acuerdo? Así que bueno, no me enrollo más, vamos al modo historia Le decimos a los Babylon Rush Y... Leña al Mono ¡Adelante! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? It's an entry in Eggman's diary It's about the Babylon Treasure from our ancient ancestors I got those bird brains to believe that Babylon Treasure was just a gem I can't believe that they fell for it! What fools! Can you believe the real treasure is the ancient but advanced technology of the Babylonians? What irony! I found a story about a boy who received an angel wing from the Babylonians as a gift The story says that with it, the boy was able to rule the world And this was just a gift And this was just a gift I'm anxious to find this technology as soon as possible Imagine the vast possibilities of the technology they must have kept for themselves Oh man, I guess it's not a gem after all Oh well, guess this was just a wasted effort Too bad, really I haven't the slightest interest in world domination or advanced technology Hey, wait a second, okay Jet? While Eggman may not look smart, he is He has an IQ of 300 after all If he's interested in this technology, it must have value Are you saying there's profit in this? Think about it It may be more valuable than finding silver or gold Why'd you do that? I was just having this great daydream Come on Jet, it's time to go back to the race Alright, let's finish this Then we'll finally get the treasure of Babylon Bueno, pues vamos allá Tenemos que ganar el X-World Grand Prix con los Babylon aquí en Dark Desert Un circuito que no se me da muy bien Pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible De acuerdo Y toca ir con Jet Bueno Vamos allá Ay, ay, el salto de más altante Bueno, que lo Ahí está Ahí está Y, ah, mierda Me he ido por donde no era O bueno, al menos he conseguido encontrar un atajo Ay, mira Ahí podría haber conseguido Que vas al revés, Ale No, no, no Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí A ver Salta Con el cual Tío, solo tengo un anillo Solo tengo un anillo Así no puedes hacer nada, eh, Jet Así no puedes hacer nada Así no puedes ganar la carrera A ver Aquí, el atajo del spin Tío, es que no coge ni un anillo Tío No coge ni un anillo Ahora un No, dos Dos A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ok Tío Qué mal Qué mal Salta La madre que lo parió Así va a ser muy, 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 muy difícil Conseguir ganar, eh A ver Vamos Venga, Jet Vamos Vamos Vale, transportador Si intentas hacer Consigui el atajo Sonic Pero no lo has conseguido Vamos Dale al turbo Uy Pensaba que me iba Que me iba a caer Pensaba, os juro Que me, pensaba que me iba a caer Perfecto No, 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 no Perfecto Mis huevos Dale caña A ver Gira bien Gira bien Vamos Pues en serio Ya me ha adelantado Sonic A ver Ahí está Vale Vamos, Jet Corre Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí podemos ganar Vamos Vamos Venga Última vuelta Última vuelta Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Vamos A ver Cuidado con Sonic Que nos está Nos está Siguiendo muy cerca A ver A ver Vamos, vamos Vamos Eso es Vale Vamos, nene Vamos Ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Lo hemos conseguido Ya está, ya está Uf Ha costado a la segunda Pero lo hemos logrado Listo Ya está Ah Lo conseguimos Listo Victoria para Jet Bueno Pues una vez Concluido La penúltima carrera Con el Team Babylon Vamos a continuar Con la historia Venga Newsflash A mysterious Airborne object Has just appeared Above the site Where the X-World Grand Prix Is being held Apparently Sonic and his friends Have gone to investigate We'll try and get More details Right after this Important announcement Oh man Looks like We have company We gonna rumble Targeting Targeting Attack Knuckles Now's not the time To fight Smart thinking Let's get out of here Forget the red mutt Let's go Storm Did she say red mutt? Why Why you? Hey Knuckles Wait for me Pobre enchilada Nadie le respeta En fin Sky Road Este nivel Es el que peor se me da Y menos aún Con un personaje volador Como es Wave Que tiene muy pocos atajos Pero bueno Voy a intentar Hacer lo mejor posible Oh Buen salto Wave Buen salto A ver Aquí con cuidado Ahí Vamos a hacer ese mal Salto Bueno A ver Al turbo Que ya te ha adelantado Un robotico Cuidado Alex Cuidado 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 Quiero decir sin Sin aire Lo de stamina es otra cosa Vamos 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 Vale por aquí Este es el play Este es el play Vamos a volar Por cierto desde cuando Los Ay tío Esto me pasa por hablar Toma gilipollas Desde cuando los verdes Pueden volar Si los Los robots verdes Son Son de Power Son de Power Vale Atajo Ok Date prisa Que Vas muy mal Vamos muy 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 mal En posición Me parece que a la primera No lo voy a poder superar Vamos a estar muy jodidos Para superarlo a la primera Ah tío Es que no me da tiempo A darle al 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 salto Bien aquí En esta parte Cuidado 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 Vamos Vamos A ver ahora Tío Porque no has llegado Pensaba que llegarías No me cago en tu puta madre Teis de los cojones Teis de los cojones Teis de los cojones Me cago en tu calavera Cabrón Me cago en el puto Teis de los huevos Tío Lo bien que lo estaba haciendo Me cago en diez Nada tío Que arriba no llego Arriba no llego Arriba no llego Vale Vamos los primeros Vamos Corre 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 Vamos 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 Date prisa Vamos los primeros de momento Vamos los primeros Vamos los primeros Venga 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 Que remontamos Como el Atleti Vamos Que remontamos Como el Atleti Vamos 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 Eso es Jódete Tails Jódete Querías joderme Con ese golpe Que me has dado Pues fastíate Fastíate que no lo has conseguido Fastíate que no lo has conseguido A la segunda Lo hemos conseguido Jode Las dos malditas carreras A la segunda Hemos tenido que conseguirlo En fin Lobitos y lobitos Con este Con esta carrera Y con esta victoria En esta segunda carrera Damos por finalizado La historia de los Babylon Rush Y ya En el siguiente episodio Haremos la última carrera Que vendría siendo La historia final Que Junta tanto la historia de los héroes Como la historia de los Babylon ¿De acuerdo? Así que ya está Por hoy ya Hemos concluido Sonic Riders Así que ya En el siguiente episodio Haremos La última La última carrera Completando finalmente El juego de Sonic Riders Así que ya está Lobitos y lobitos Aquí lo dejamos Si os ha gustado Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribíos Si todavía no lo estáis Recordad que podéis Seguirme en Twitter En Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En todo momento Y también os recuerdo Que podéis dejar vuestra opinión En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Nos veremos en el próximo vídeo Un abrazo muy grande Y hasta la próxima